Bienvenido a World, una empresa de innovación y tecnología. World es la primera empresa en utilizar el procesador de alto rendimiento Alt-Lite de Toshiba en su nuevo producto, Hilo. El Hilo es el dispositivo de monitorización de la salud en tiempo real más avanzado del mundo que monitorea la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, los pasos, las calorías, el estado de ánimo, la energía e incluso puede realizar un ESG. En conexión con la aplicación Hilo, el Hilo tiene una función de monitoreo remoto para que pueda monitorear a sus seres queridos y sus seres queridos pueden monitorearlo. Junto con la capacidad de controlar su salud, el Hilo también tiene una característica de seguridad increíble llamado el botón del pánico. Cuando usted o sus seres queridos presionan el botón del pánico dos veces, el dispositivo envía una alerta a los tutores a través de SMS y correo electrónico. Los tutores serán notificados exactamente cuándo el botón de pánico fue presionado y también reciben las últimas coordenadas GPS conocidas a través de Google Maps. Esta característica puede ser un salvavidas y es una cosa que debe tener para sus hijos, su cónyuge, padres o sus abuelos. El Hilo también viene con terapia mineral y magnética. Piedras de sal del Himalaya y piedras de germanio se adjuntan a la banda hipoalergénica. Estas piedras pueden aumentar la circulación de la sangre, elevar los niveles de oxígeno, eliminar las toxinas dañinas, aliviar el dolor articular y muscular y promover una mejor calidad del sueño. Como puede ver, las características y beneficios del Hilo son alucinantes. Pero lo que aún es mejor es que el valor del Hilo realmente puede aumentar cuanto más tiempo lo tiene. Debido a que la tecnología es tan avanzada que cada vez que sale una nueva característica de Hilo, el firmware en el dispositivo y el software en la aplicación se actualiza añadiendo nuevas características. Como monitoreo del nivel de oxígeno, monitoreo de la temperatura de la sangre y la capacidad de verificar el nivel de alcohol en su sangre, así que puede comprobar si está bien para conducir. La actualización futura tendrá incluso una característica de escudo de mosquito que mantendrá esas plagas que chupan la sangre lejos de ti. Así pues, como puedes ver, el Hilo es más que un dispositivo ordinario de muñeca. Es realmente una inversión en la salud y el bienestar para usted y sus seres queridos. Entonces, ¿cuánto cuesta el Hilo? La mayoría de los dispositivos de muñeca en el mercado solo pueden hacer una cuarta parte de lo que el Hilo puede hacer y tiene un precio desde $250 a más de $500. World entiende que el Hilo puede tener un precio de más de $500 con todas sus características. Pero en su lugar, World ha decidido que sea asequible para todo el mundo y lanzó el Hilo por solo $320 por un dispositivo. O, compre cuatro Hilos y usted consigue uno absolutamente gratis. Eso es cinco Hilos por el precio de cuatro. Pero espere, antes de comprar Hilo, vamos a aprender más acerca de World y una ventaja increíble que World ha reservado para usted. World es una compañía que es WRMT y es una empresa que realmente está tomando el mundo. En cinco años, World ya ha creado una comunidad de más de 700.000 clientes en todo el mundo y está clasificada como la compañía de tecnología de más rápido crecimiento en su sector, con 15 oficinas en todo el mundo y su capacidad para enviar sus productos a más de 195 países. World está posicionada para ser la próxima compañía multimillonaria. El visionario detrás de esto es el CEO y fundador, el señor Fabio Galdi. El señor Galdi ha liderado el campo de la tecnología desde 1994, cuando fundó el segundo proveedor de servicios de Internet más grande de Italia. En 2002, presentó una de las primeras PC con pantalla táctil LCD y en 2005 fue uno de los primeros en desarrollar soluciones de VOIP para el uso residencial. En los últimos cinco años, ha convertido a World y sus tecnologías en una empresa de 157 millones de dólares y con la introducción del GILO, el cielo es el límite. Pero lo que realmente ha ayudado a World a ser exitoso son sus clientes. World permite a sus clientes leales y satisfechos difundir la palabra y, a cambio, comparten sus beneficios con sus clientes. Sí, lo has oído bien. World es una empresa que cotiza en bolsa y que comparte sus beneficios con sus clientes a través del increíble programa de referencia de clientes de World. El programa no solo es simple y lucrativo, es 100% libre de unirse. Todo el mundo sabe que el marketing de referencia es la forma más eficaz de hacer crecer un negocio. Los clientes de referencia tienen tres veces más probabilidades de comprar y es por eso que World ha elaborado un poderoso programa de referencia de clientes para promover sus sorprendentes productos. Cada cliente que adquiera un producto World se convierte automáticamente en un miembro de World y recibe un sitio web personal gratuito. Cuando usted compra un producto World, el sistema le pedirá que registre un nombre de usuario. Este nombre de usuario se utiliza para crear su enlace de web personalizado gratuito. World te pagará 10% de la venta. Por ejemplo, si un cliente al que se refiere compra un Hilo por $320,000... ...se refieran a otros clientes. ¡Eso es correcto! World le pagará comisiones de referencia cuando sus clientes se refieren a otros clientes. Por ejemplo, si Tom y Sara se convierten en sus clientes personales y cada uno de ellos se refieren a dos clientes, usted haría comisión de esas ventas. Y cuando esos clientes se refieren a otros clientes, usted hará comisiones de esas ventas. Cuanto mayor sea su red de clientes, más dinero puede hacer. Aquí hay un gráfico que demuestra su potencial de ingresos si su red solo creció por el poder de dos. La energía de dos es simplemente dos clientes que consiguen dos clientes, consiguiendo a dos clientes, etcétera. Imagínese, en 12 meses usted podría ganar más de $80,000 dólares de ingresos adicionales y si el poder de dos continuó a través de 18 meses, sus ingresos serían más de $1,000,000 de dólares. Puede ser que se esté preguntando, ¿esto es real? ¡Absolutamente! A través del poder de las redes sociales, compartir su enlace web personal es muy fácil. Puedes llegar a gente desde los Estados Unidos a Europa o incluso a Asia simplemente publicando una foto, una reseña del producto o una historia personal sobre tu experiencia y añadiendo tu enlace web personal. El potencial de ingresos que World proporciona a sus clientes es ilimitado. De hecho, World ya tiene un puñado documentado de miembros que ganan de 2 a 4.8 millones de dólares al año y miles que ganan ingresos que cambian sus vidas. Y la mejor parte es que es totalmente gratuito unirse. Simplemente se convierte en un cliente World al comprar un producto World y empieza a compartir enlace web personal con todos. El gran Warren Buffett dice que todo lo que te gusta hacer, que sea un hobby, y todo lo que al mundo le gusta hacer, conviértelo en un negocio. World entiende que la era de la tecnología portátil es aquí y ahora. Y esta es tu oportunidad de participar en esta explosión. Por último, pero no menos importante, World y sus líderes están aquí para ayudarlo a tener éxito. Hemos reunido todas las herramientas y estrategias que necesita para ayudarle a encontrar a sus clientes y ganar más dinero. La decisión es fácil. Conviértase en un cliente de World y con la ayuda de nuestras herramientas de marketing, puede convertir 5 minutos al día en una vida de libertad de tiempo. Gracias por tomar el tiempo para ver este video completo y esperamos ayudarle a lograr una mejor salud y riqueza con World.